Estamos con Néstor Tuseo, director de Comercio, Inspección e Industria de la Municipalidad de San Martín y vamos a dialogar acerca del tema de la triquinosis y sobre todo el tema controles. A ver, ¿qué controles se están haciendo en las carnicerías, en los carneos? Bueno, llega esta época y es algo cultural el tema de los carneos. Entonces, aquí empieza y es de público conocimiento que se han detectado casos de triquinosis. Estos casos se dan por la faena de animales que no tienen una trazabilidad. Son animales de crianza casera en muchas ocasiones, que no están alimentados como se debe. Por eso nosotros aconsejamos que toda aquella persona que desarrolle carneos, que lo adquiera y que compre animales en lugares habilitados a tales efectos. Y en este tema, la Dirección de Inspección, Comercio e Industria del municipio, venimos desarrollando desde hace más de 4 años, controles, campañas de capacitación sobre el tema de triquinosis, tal es así que el año pasado desarrollamos una campaña en todos los colegios, donde capacitamos sobre las consecuencias del parásito, sobre cómo prevenir el contagio de este parásito. Y como te decía, nosotros desde la Dirección de Inspección y Comercio, desarrollamos las inspecciones necesarias en las carnicerías para detectar la trazabilidad de las carnes de cerdos que allí se venden. Hay que destacar que este fin de semana hubo casos de triquinosis. Y por ahí, bueno, se mencionaba sobre todo el tema de las carnicerías en Palmira, como las autoras. Para despejar dudas, las carnicerías están todas controladas, están todas fuera de órbita. Sí, las carnicerías se controlan, no solamente por el tema de triquinosis, sino también que hubo un tema bastante importante con el tema de faena de otro tipo de animales, como faena de caballos. Entonces son permanentemente controladas. Y aquí lo que también quiero destacar en este tema es que la triquinosis no solamente es en el cerdo, sino que mucha gente con el tema del jabalí, con el tema del puma, con el tema del consumo de la mulita, el llamado quirquincho. Son todos animales a tener precaución a la hora de consumirlos. Para finalizar, ¿carneos familiares un consejo que se les puede brindar? Sí, el consejo es, claro, es comprar, adquirir animales en lugares autorizados para la venta y hasta inclusive desde el municipio nosotros podemos brindarles que con una muestra de carne poder analizarla si el animal está apto para desarrollar el carne o no. En la municipalidad de San Martín la gente, ¿dónde se tiene que dirigir para hacer estos tipos de controles? En calle Alén 213, donde está la Dirección de Inspección Comercio de Industria, allí tenemos nuestro personal veterinario que va a asesorar a la persona para realizarles el análisis al animal para ver si es apto o no para el consumo. ¿Tienen que solicitar turno en algún requisito y cuánto tienen que pagar? No, 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 van directamente, eso es sin turno, eso es sin... Va la persona y nosotros desde allí la vamos a asesorar dónde tiene que llevar al animal, qué parte del animal y todo eso.